Santos, nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ambato Urbano, en Instagram como Ambato Urbano TV, con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano, música, videos, entrevistas, arte, todos los jueves de 11 a 13 horas por www.culturatungurahua.com, síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tungurahua, porque Ambato está bien representado. Ambato Urbano Ambato Urbano Ambato Urbano desde la primera transmisión que tuvimos y también fue un caos, pero ya aquí estamos de nuevo. Bien empírico, se asusta el internet y se va corriendo. Hizo la Casa de la Cultura y es como que se va la señal. Chévere, oiga, pero chévere que nos acompañe, es nuestro programa número 17, usted estuvo presente en el programa número 1. Fiel, imagínese, y todas las semanas también con sus mensajitos, fiel en la sintonía. Ya de la familia empírico ya también. Gracias por ese aprecio. Sí, chévere. Cualquier cosa que tenga que decirnos empírico en la cara, no mentira, tiene que decirnos al micrófono, al micrófono. Al micrófono, por favor. Hashtag, hashtag en la cara, Gary Deluxe. Gary Deluxe. Muy bien, estábamos aquí tratando temas referentes a lo que va a suceder aquí en Ambato Urbano, en las cosas que siguen sucediendo. Por allí también comentarios que se van generando al momento. Caramelo de chocolate, dice, ve a la gente, con el bebito, ya vio ese video, empírico. Chuta, creo que cuando igual vea esas cosas se me va el internet a mí también, loco. Oiga, eso le cuento, ¿no? Que es una, han cogido la pista de Eminem. Claro. Claro, cogen la pista de Eminem y le hacen pues ahí una... Le hacen huevado. Un mix. Las judías le hacen, hijo. Y evolucionó. Cuéntame, Lenin. Mira, resulta que el expresidente de Perú, él es el que protagoniza toda esta masacre. El Fujimori. No, si me ayudan, el presidente, el expresidente de Perú, el que estuvo hace poco. A ver, por favor, compañeros, ahí tienen el celular, ¿qué pasa? Ya. O Castillo es el actual, pero... Oigan, a ver, yo mismo voy a ver, espere. Hasta eso comenta y alejo. Bueno, digamos que el presidente que estaba... El presidente, ya. Antes ya, digamos de decir. Entonces, ahí le han grabado, me parece, y ese... El audio. Ya, Martín Alberto Vizcarra, Martín Alberto Vizcarra, el expresidente de Perú. Él había protagonizado por allí una infidelidad. Él lleva casado ya 20 años, tiene tres hijos y un nieto. Entonces, este presidente, resulta que salen a la luz, los chats que ha tenido ahí con su amante. Y en uno de esos chats, ella le dice... Bueno, hay un millón de chats, ¿no? Y hay también así... Ni cómo negarlo, porque hay hasta... Hay audios. Audios del presidente diciéndole que sí, que él quiere estar con ella, que le extraña. Y ella le responde... Yo también te extraño, mi bebito Fiu Fiu le pone. Entonces, Fiu Fiu es la traducción de... Ya. Entonces, es la traducción de un silbido. Entonces, así como cuando alguien le... Eso, como cuando le lanzan un piropo. Entonces, ahí le pone mi bebito Fiu Fiu. Y nada, pues que un productor ve esto. O sea, bueno, esto sale en Televisión Nacional, ¿no? A través de un programa de farándula. Me da vergüenza ajena, les juro. Un programa de farándula. Y resulta que esto lo ve un productor. No tengo el nombre aquí del productor, ya lo voy a averiguar. Pero el productor... Esto ve un productor musical y le hace cantar a una chica. Y pone... Le hace actuar. Así hacen una dramatización, como que la chica le está enviando los chats al presidente. Y ella le está escribiendo una carta. Esa es la canción de mi bebito Fiu Fiu. Y a todo esto, o sea... Se viralizó, ¿no? ¿Por qué se viraliza? Porque le ponen la pista de Eminem, pues. Le ponen la de Stan con Daido. Mi caramelo de chocolate. Ya. Ahí le deja todo eso. Es que a veces inconscientemente uno ya cuando está, escucha y escucha. Por más que quiera, mijo, ya no se puede. Es que esa canción originalmente es un clásico, pues, mijo. Eh, claro. La pista. La pista. La pista. Y Eminem creo que es esa. Claro, o sea, pero por ejemplo... Ahí demanda, demanda, Eminem. Hashtag Eminem. Yo diría que caramelo de chocolate es como la Majo se refiere a usted, Lenny. No. Oigan, por... No. Got a Fiu Fiu. Esa es. Got a Fiu Fiu. Got a Fiu Fiu. Oigan. Entonces eso es lo que sucedió, ¿no? Se viralizó y por ahí la gente también dice, Perú lo hizo de nuevo. No, pues es que, o sea, prácticamente como te digo, eso ya es algo que viene desde hace tiempo, cachas. O sea, tú tomas el, como decir, un cover de las canciones anteriores. Es igual que la canción de MC Hammer, lo que hay cantar Disco, que es la que canta. Y es el cover de una canción de un hombre que se llama Rick Algorok. Entonces, son... Pero tienes regalías de esa cosa. Claro. Imagínate si es que llegara, o sea, por ejemplo, como ya está viralizado, pueden demandarle por uso del beat más que todo, por lo que no es... Ese beat le cuento que es de uso libre, ¿verdad? Sí. O sea, hoy en día ya es de uso libre. Eso le utilizó a Noel. Hizo una canción ahí también para las chicas. O sea, es que es amplio. Le amplio. No, ni siquiera le amplio. Le cogen la misma pista y le ponen ahí. Ya, entonces esa pista, obviamente no... Usted se da cuenta cuando hay copyright en la música, abajo en la descripción ya le sale. Pero no, en esta ocasión nada de eso. O sea, copión dice abajo. Hay un montón. Entonces, hay hasta un video oficial, ¿no? Entonces, eso, todo eso es... Claro, incluso el video creo que se viraliza más porque le hicieron a la Noel. Claro. Porque ahorita ya está así chupado el brother ya. Oiga, a Noel un poco más ya le chupan el alma. Ya, claro, pues el man... Cristian, Nodal y Anuel dan mucho que desear con su apariencia después de las... Las rupturas amorosas. De las rupturas amorosas y las nuevas parejas amorosas con las que están, ¿no? Ya quedó Manuel y Anuel. Sí. A menos Anuel. Oiga, y hablando un poquito de esto del... Ya no es AA, es AAA. Hablando un poquito de los derechos de actor, yo les había traído para esta semana una noticia. Dice, Disney perderá los derechos de Mickey Mouse pronto. En 2024, Mickey Mouse cumplirá 95 años y tal como le pasó a Winnie Pooh, los derechos del personaje pasarán a ser de dominio público y no exclusivo de Disney. Todo, podrían pensar que esto tiene solución porque Disney es Disney, pero las cosas no van bien. ¿Por qué? Según las leyes de copyright, derechos de creación en los Estados Unidos, después de 95 años, teniendo los derechos exclusivos de un personaje, expiran y no hay nada que se pueda hacer. Mickey debutó y perteneció a Disney a partir de 1928, por lo que le quedó poco tiempo. Hoy Disney pidió una prórroga de los derechos y se la rechazaron. Se preguntaron por qué este año se estrenará una película de terror donde Winnie Pooh es un asesino. Por esta razón, Winnie fue creado en 1924, por lo que ya es un personaje de dominio público e incluso tú que estás leyendo esto, puedes utilizar al osito para lo que quieras y lucrar con eso sin que nadie te lo reclame. Disney podrá seguir usando a Mickey como la cara de su empresa, pero ya no puede prohibir que otros lo publiciten con fines comerciales, generando una enorme incomodidad y siendo un golpe para el ego de la empresa. Tarde o temprano, eso sucederá con todos los personajes. Lo único que podría pasar para que Disney conserve la exclusividad del ratón y sus amigos es que logre cambiar la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Si no, la multinacional podría perder pronto a su amigable mascota responsable de su fama mundial. Ya hicieron su primer intento y fracasaron en este intento. Eso es lo que nos comentan sobre los derechos de autor. Mire, también, incluso no solo en la música, no también en los personajes de Disney. Imagínense, tras cumplir tantos años siendo la cara oficial y el emblema, pues van a perder la autoría y la exclusividad, se puede decir. Claro, pero eso es algo muy normal que pasa en el copyright y también esta información les va a servir también a los músicos, a las personas, a los artistas que registren sus obras. Siempre cuando usted registra una obra, tiene una fecha de caducidad, por lo general son a los 90 años y a partir de esos 90 años ya no le pertenece a su obra. Eso queda libre. ¿Cuántos 90? 90 años. Porque aquí dice que en la ley de Estados Unidos son 95 años. Ya, alrededor de los 90, 100 años ya a usted no le pertenece a su obra musical ni su obra artística, si usted la registró. A partir de ese tiempo, eso pasa a ser de dominio público. Ya no está ni vivo, ya sí se muere. Exacto, o sea, es más o menos… O sea, para la herencia, digamos, para la gente que va heredando… Ah, claro. Por eso, para su familia. Para su familia, sí. Por eso los derechos en esta ocasión, me imagino, debieron haberse renovado. Ahí a los 50 años mismo ya… Dice que la ley no da ese tipo de prórrogas y que por eso mismo hicieron una apelación, pero se las negaron, porque la ley es muy clara. Oiga, pero qué difícil es cogerle y ponerle, yo qué sé, un puntito más al dibujo y registrarle de nuevo, ya. Pero igual, el Mickey sin ese puntito ya es de dominio público y entonces, de igual manera, la empresa, como dices, es más que todo un golpe para el ego de la empresa. Que ahora se llama Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Minnie Mouse. Yo sé que no llegue eso a oídos de Isa, porque hermano, en barco, ya dirá, ya… Oiga, sí, no. Que le regresen los derechos, doctor. Que le regresen los derechos a Disney. Claro, pues, bro. O sea, digo, más que todo fue icónico porque casi la mayoría de nosotros, o sea, contemporáneo, el que menos tiene algo de Mickey Mouse en la casa. Claro, y ahora ya… Ahora incluso si mañana le ponemos… Llegar a Disney, comprarle las orejitas. Si mañana le ponemos en el sello de Ambato Urbano, vea, no pasa nada. En dos años, en dos años, porque faltan dos años para que se cumpla el plazo. Ah, bueno, entonces… Dos añitos más estaremos con ese sello. Lo que sí he visto que copian es el… las letras, ¿no? De Disney. La tipografía, sí. La tipografía. Claro, esa tipografía incluso usted se puede descargar, pone ahí así, descargar, tipografía Disney. Tipo Disney. Y a usted le meten el Word y no pasa nada. Usted tiene la tipografía ahí. La de Coca-Cola también. Claro, algunas. Y así la tesis parece un cuento de Disney. Vea. Y así la tesis queda mágica. Eso, bueno, lo que va sucediendo, ¿no? En cuanto al copyright, que también les va a interesar a nuestros queridos oyentes. Tenemos también el concierto, ¿no? Un concierto para el viernes 22 de julio. Tenemos esa información, muchachos, acerca de Edgar Castellanos. Bueno, Peter tenía un poquito de esa información. Vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a darle el tiempito necesario para que también busque la… Yo quería hablar algo referente por el nuevo video de Shakira. No sé si ustedes vieron. No, lo vi. No, no, no he visto todavía, pero todo el mundo está comentando. ¿Cuál es el… Infórmen, infórmenle. Infórmenos. Al micrófono. De Metiche, lo que es. De Metiche. Estaba ahí en Azapada. En Azapada, viendo ahí en el Facebook, pues, ñaño. Y cuando, o sea, veo que estaba una publicación, sí, ya estamos listos para lo que se viene. Porque ya están dando a conocer mucho de los Illuminatis y tantas cosas que están ahora ya a la vista. Entonces, ahí salió, pues, un comentario. Y eso que no han visto el video de Shakira con los Blaga y Fizz, y yo me quedo pensando, ¿cuál video? ¿Cuándo pasó? Y ahí, pues, loco… ¡Shakira! ¡Shakira! Shakira o Neil. Shakira, loco. Sí. Y, claro, me metí al YouTube y, en verdad, o sea, fue un video post-apocalíptico, se podría decir, brother. O sea, te da a notar lo que es la pirámide Illuminati, lo que son los reptilianos y tanta vaina ñaña que tú ves. Y dices, loco, ya… Ya lleva medio osito. Un pasito más y ya nos dicen los manes que en verdad nos están manipulando. Tema bastante controversial, ¿no? Demasiado, diría yo, porque, o sea, prácticamente… O sea, te hacen cuestionar al que es buen entendido. Y, claro. Por ejemplo, a uno que yo, por ejemplo, como siempre he dicho, me gusta leer y me gusta estar al tanto de las cosas. O sea, yo, si es que ya está la noticia mundial de que… Yo estoy preparado, loco. Pero la gente que, por ejemplo, solamente lo ve el video como una farándula, como algo ficticio. Y imagínate si es que tú ves eso y no estás enterado de eso y te dan la noticia de que hoy o mañana ya saben todo el mundo que estamos bajo un control mundial, así. Y te va a dar un golpe como que… Y la religión donde queda. Claro, sí. Eso le da un engrane nomás de todo eso, pues, loco. Y eso, como digo, la religión donde queda y entonces la gente se va a despelotar por todo lado. Entonces, ya ese video es… Mijo, o sea, si tú ves el video de la mamá bailando enfrente de un alien así, como de un reptiliano así, se le ve clarito, loco. Claro, me parece que ella se topa incluso, o sea, es como que bajan unos aliens así. Exacto. Y ella como que es la humana elegida para hacer contacto con ellos. Entonces, ella se acerca, por ahí hablan y… Se ha visto, se ha visto. O sea, ya fue eso, esos daban cortos. Él también ha estado en el chisme. Ya no es. Estás felicito que… Claro, pues, esa es la cuestión es que… A ver, se entiende los cachos de Piqué. El gordo de… Chuta, loco. El golpe más duro que pudo haber dado ese video. Ya ha viralizado, ñaño, porque date cuenta, los Black Eps ya es una… Claro, ellos son clásicos. Eso ya es un… Imagínate que hagan eso, o sea, un video ya… Visualmente es ya… A mí me llevo cosas verlo loco, o sea, es como que en verdad, loco, ya la pirámide con el ojito ya y desde dentro de la pirámide salen esos manes así, es el contacto directo con esa man y la mamá… Eso se llama desensibilización sistemática. Exacto. Te van así como que… Soltando poco, poco. Poco, poco, poco y tu cerebro lo va asimilando como normal. Para aceptarlo. Y ya te ponen en la cara y no te das ni cuenta. Ni cuenta. Entonces, sí, sí, yo también creo… Es como el mercadeo por repetición, te ponen una prenda al inicio de la tienda, no te gusta, después le dices, ah, tiene este detalle, la tercera vez me gusta y la cuarta ya la compro. Y es la misma prenda. Claro. ¿Eso está de hacer con nuestro logo? ¿Con los videos está de hacer eso? Una pirámide tiene que ir en el lugar. Yo pensé que con la foto de los participantes de Ambato Urbano para ver si nos estiman. Imagínate, loco, o sea, date cuenta la… como dice Peter, o sea, ya te van soltando un chance, un chance de la información para que tú ya vayas asimilando a ese tipo de cosas, ¿entiendes? Ya después de Ambato como Futurama aquí ya, con cangrejos. Ya está aquí la información del evento del 22 de julio de Don Edguitar Castellanos. Estamos celebrando los 30 años de carrera artística del amigo. Entonces vamos a tener junto a los invitados especiales, están constando la presencia de Roger Icaza, Julio Valle, Enrique López, Detonador, Vitrio, Samuel Jaramillo, Gaviota, Human Beat, Natalia Muñoz, Francisco Castellanos, Montes Zavala, Andrés Morales, Mateo Mayorga, Fabricio Vázquez y De La Bandera. Este evento tendrá lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tunguragua, Jorge Enrique Adúm, en la Bolívar y Montalvo, a tres de las siete de la noche y el costo de la entrada o del cover es de diez dólares. Está auspiciado por Biotantra Tattoo, Pan de Cordero y Creative. Muy bien. Eso es. Muy bien, tenemos entonces la… Un saludo para el guitar. Tenemos la información ya, 30 años que lleva haciendo música, por allí también estará haciendo versiones de Mamá Vudú, Cartas de Encontradas, Costa Fría, Niebla y Tipo. Es lo que tiene ahí para todos los invitados especiales que estarán también para ese día, auspiciado por Pan de Cordero, así que estará un sonido espectacular. ¿Cuál es tu canción preferida de Mamá Vudú, Lenin? Incéndialo todo. Sí, sí, sí. La suya, Alejito. Corazón de Chancha. Esa no es de Mamá Vudú, puede hablarle. Sí, sí, sí. Mi conejito. Mi conejito. No, diga eso. No, de Mamá Vudú. Tiene algunas buenas, loco, pero… Pero siempre hay un pero con el alejo, no puede decir esta, no. Pero… Es que yo tengo una sorpresa para sacarse de ella. Ah, ya, vea. Sí, sí, sí. También va a tocar de esa… Empídico, ¿le gusta Mamá Vudú? Mi bebita Vudú, quiero escuchar. O sea, no tengo… No sabes referencias tanto. No, no, no he escuchado para qué decirte de Mamá Vudú, pero ya le voy a poner en el playlist también para… Capaz de decir, has escuchado… Recomendado, recomendado, sí. No me parece que cuando había el Machina, creo que una vez vinieron. No, no tocaron ahí, ya estaban separados para ese entonces, pero… Sí, es bacán Mamá Vudú, le recomiendo mejor. Habían bastantes eventos así, pero veía que Mamá Vudú venía y, o sea, decía… ¿Quién es? Nunca he escuchado, y hasta el sol de día nunca he escuchado, ñaño. Pero ya como te digo, ahora voy a ponerle en el playlist para que… En la próxima que me pregunten cuál te gusta, no estoy como la elegida. No sé, es que tiene muchas buenas. Oiga, pero chévere, chévere, esas son de las bandas icónicas de acá de Ambato, una banda que se forma… Hasta Cassé daban, mijo. Se forma también, claro, se forma con… se puede decir, con integrantes de Quito y de Ambato, entonces… All School ya. Ahí ya la All School también, desde que me acuerdo están pues ellos tocando y eso que yo tengo 25 años, no más va. Entonces imagínese ahí. De carrera musical. Sí, Lenin es el más pollito de todos. El Lenin es mawawit. ¿Cuántos años tiene pues el joven Lenin? Solo maíz, no más almuerzo. Ay, ay, 20. La de… como la de Jordan, ve. Vea. La de… número de Jordan. El número de Jordan, eso, el 23 nomás. Le da de Cristo, tiene el joven. Al revés, pero… Le da de Cristo, tiene el joven. Al revés. 23 de Jordan, pero al revés. Oiga, entonces… Ya ha estado, dice… Don Lenin, hay que decirle ya. Don Lenin Añejo. Don Lenin. Don Lenin. Vea. Joven Peter. Con Don Peter. Joven Peter. Tenemos también un evento que se realizó la noche de ayer. Estuvo también participando ya en el Jam Session. Era el cumpleaños de Sebas Jara, le cuento, ¿no? Estaba allí… O sea… Sebas Jara y Ale Jaramillo. Sebas también enviarle un saludo, un feliz cumpleaños. Estaba allí también DJ Judas Amable. Quiero escucharle a DJ Judas Amable. Un saludo muy fuerte también para Amable Mejía, que está ahí emprendiendo también en lo que es el DJ de New Wave Post Pungi de los 80. Y también Vitrio, que también estará para este día del 22 de julio con Edgar Castellanos, ahí en ese evento especial por los 30 años que se va llevando. Es lo que tenemos la información hasta el momento, información que se va generando. Por favor. Un abrazo fuerte para Sebas Jara y su novia, que también nos estuvieron invitando para la participación de ayer de Sebas, que estuvo interpretando el saxofón. No se pudo oír por algunos compromisos que se tenía, pero un abrazo fuerte por… A usted le han de haber invitado, porque a nosotros, vean, no nos ha llegado la invitación. Oiga, qué bestia, qué bocón. Ya, entonces usted… Si usted mismo publica, pues… Y si a usted le invitaron, usted no nos dijo. Entonces, ahí vea. Perdón, perdón. Si no estuvimos ahí, Sebitas, si no estuvimos ahí… Los compromisos no se pudo llegar. Si no estuvimos ahí, Sebitas, ya sabe por quién es ya. María José no nos informa. Bien tóxico es el letting noise. La información que tenemos hasta el momento. Recordarles a nuestros queridos oyentes que este 9 de julio estaremos con las batallas de Pache Ring preclasificatoria, gracias a Zombie Rap, que está organizando también aquí en Ecuador el Pache Ring. Estaremos el 9 de julio en el Parque de las Flores. Este sábado, a partir de las 14 horas, estarán de jurados DT, Alexo, MC, MD. La inscripción a 3 dólares, el cupo… Se disputan 3 cupos a la regional de Ambato, que estaremos celebrando el día 13 de agosto aquí en la Casa de la Cultura. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo se le hace para inscribirse? Tiene que asistir al evento. Ahí las inscripciones son en ese momento. En plaza, sí. En la plaza. ¿Cuánto tengo que venir? 3 dolaritos tiene que venir llevando para inscribirse y usted se puede ganar nada más y nada menos que un pase a la regional de Ambato, que eso prácticamente está evaluado en los 10 dólares. Pero es que… y tengo que traer mis bits. No, pues ahí ya tenemos los bits preparados. La organización nos encargamos. Bits comprados, Peter Mejía. Bits comprados. Original. Original. Con copyright. Carpeta, folder de bits originales para la competencia. Vea. Sí. Exclusivamente traídos desde España. ¡Gubay! Desde Astro, claro. Desde Astro, claro. Desde Astro, claro. Desde el Astro. Universal Astro, claro. Entonces, ahí nomás le dejamos la información para este sábado en el Parque de las Flores, 14 horas, 3 dolaritos y te puedes ganar un pase que está evaluado en 10 dólares para la regional acá de Ambato. Y si ganas la de Ambato, te ganas 30 dólares más porque te vas a Guayaquil. Y te mandamos los gastos pagados, es más. Y si ganas de la de Guayaquil, la Perú. Y ahí se va a Perú en avión. Vea. O sea, imagínense, ya no hay… No es nada del… Con 3 dólares llego a Perú. Vea. Con 3 dólares… Para que vea. Con 3 dólares. Con 3 dólares. Y su talento. Vea. 3 dolaritos y usted puede llegar a Perú totalmente a hacerse ya conocer allá también en las plazas. En las plazas peruanas. Allá en el Pache Ring. Provisando con el Ojoanito ahí. Vea. O con Faraón. Faraón Love Shady. La final es con Faraón Love Shady allá en Perú. Y que venga trayendo una… Como si venga… Y que yo pensé que le iba a decir un retrete para ponerse como collar. No. Un colador. Voy a traer ahí una… Un colador. Una llamita. Lo llama que llama. Ya, listo. Entonces, son exactamente 12 horas con 53 minutos. Aquí en Ambato Urbano tenemos toda la información, lo que vamos generando en el momento. Eso. ¿Qué tal de paros, Empirico? Eso, ñoño, fatal, fatal. Fatal. Esa situación. Porque date cuenta si en estas situaciones del COVID… En las situaciones del COVID fue demasiado duro, cacho, salir a, digamos, claro, a comprar, a todo ese tipo de gajes que uno hace. Claro. Por eso del paro, igual date cuenta uno con miedo, porque si salías en tu carro o en tu moto, pincháodla ya. Pincháodla ya. O azotado. Azotado, ñoño. Entonces, no se podía, no se podía hacer nada y date cuenta hasta llegar al punto de que tiraron aceite en esas cisternas o algo así del… Eso es vandalismo. Ya, date cuenta. O sea, imagínate, ¿no pensaron en que algún niño vaya a consumir eso o cualquiera de ellos mismos? Es un veneno. Claro, si una gota de aceite para carro es mortal, o sea, con eso te puedes hasta… O morir o quedarte en el hospital internado, ¿no? Pero, o sea, digo, fue difícil porque… Pero a favor o en contra de los puntos que se… Yo creo que ha estado en la marcha blanca usted. Yo creo que estoy en un punto neutro, ñaño. En un punto neutro porque apoyo ciertas cosas y otras no, loco, o sea… ¿Como cuáles, no? Yo, una de… Claro está de que tiene que hacer una… Es marcha pacífica, ¿no? No irse al vandalismo. Yo entiendo de que sin esto de las protestas, sin los paros, Ecuador no está donde está, porque previo a eso también para llegar a donde estamos tuvieron que haber bastantes… Como te digo, protestas y todo porque te sientes inconforme con lo que está en el gobierno y el Estado y obviamente si es que los hermanos indígenas no se levantan, no se levanta nadie, pues ñaño. En la costa casi nadie se levantó. ¿Por qué? Porque estaba a favor, claro, a favor de ellos, de los… Bueno, de los que están ahí mismo en su gabinete, como quien dice, date cuenta. Es que… Y por ejemplo, la Cintia Viteri, loco, ya, un vivo ejemplo de lo que es la ignorancia de las personas, porque no hay otra cosa ni palabras para argumentar siquiera. O sea, va a ser de menos a lo que el esfuerzo del agricultor y del productor serrano, ecuatoriano y hace convenios al extranjero, bueno, a los hermanos de los países como Perú. Entonces, lo bueno de esto y lo positivo fue que el alcalde de Machala no le dio chance de hacer ese tipo de… Intercambio. Claro, porque, o sea, él también estuvo a favor del paro con los indígenas, como quien dice. Ya, entonces, bueno, fueron ciertos puntos de los que yo, como te digo, estoy en contra y a favor. Pero, entonces, se tomaron casi una semana y más para bajarte 15 centavos, ñaño. O sea, yo pienso que a mí parecer… Perú. Claro. Y tal vez Isa se vendió, loco, porque dijo que no iba a alzar el paro hasta que estés en dos dólares la gasolina, me parece, loco. Entonces, date cuenta para que baje 15 centavos y… Y se pierdan millones en 20 días. En 20 días casi, cacho. Entonces, no van… Para mí eso fue lo contradictorio de todo esto. Pero aparentemente este queda cinco años congelado. Claro, tal vez, eso te digo tal vez, porque, o sea, date cuenta incluso lo que va a hacer el gobierno, este gobierno, incluso lo que va a hacer es hacerse un familiar, familiar todo, loco. ¿Por qué? Porque el yerno de este señor Lazo… No sé si estábamos compartiendo el otro día. Señor Lazo, date cuenta, está promocionando el aceite de ellos, o sea, el aceite de palma me parece que es, ¿no? Y es bajo precio. ¿Por qué? Porque utilizan esto como una estrategia. Suben los precios de uno de los aceites cocineros, etcétera, etcétera, y bajan el precio de ellos para que hagan compra de eso, hasta que la gente empiece igual. Van a subir, porque es una empresa o es algo de ellos, o sea, y quieren ver ganancias, o sea, y como cualquier negocio al inicio te van a dar, quieren ver ganancias. Entonces, entonces date cuenta que ellos hacen eso como una estrategia comercial para que poco a poco vayas votándote a lo que está más barato y así jala más gente. Y eso le unimos con lo de lo Illuminati que hablamos de hace un ratito. Es más o menos así. Yo sí, pero ese man es un Illuminati, en vez de mazón es un… ¿Tú por quién votaste? Un mensón. ¿Por el Lazo votaste o por el… Yo no, loco, yo cogí plancha, ñaño, pero es como haber votado por él, prácticamente. Entonces, no vale, aquí no vale ni tu voto ni nada, porque la final… Por ejemplo, si salió a ver ahí a los otros barrios cómo estaban ahí por su sector o no. Claro, o sea, prácticamente como ir a encuestar así vecinos. ¿Por dónde es el Perico? En la Bolivariana y Queseras del Medio, ñaño, por ahí vivo. Uy, qué miedo. No, claro, ñaño, ahora sí, ya parece Maracaya cuando sales por ahí por la avenida. Tú ves ahí… Hace un mes casi, claro, le mataron a mi vecino, pues, loco. No nos hemos estado escuchando, recién pasó algo de la delincuencia, le decían. Al Bési, tienes que ver. Claro, al Bési. Al Bési le han dado un tiro, pues, dijo. Un plomazo ahí al vecino. Chuta, vea. ¿Y tú sí le conocías al señor? Más o menos, como me gusta ser sociable, porque, o sea, por el barrio nos conocemos todos, vecino de Buenos Díaz. Como que de vista, sí, ajá. Y una vez entré a preguntar, porque ellos vendían material de construcción, y yo entré a preguntar sobre una sierra, más o menos, era para… Entonces, ahí yo le conocí al vecino. Oiga, pero una vez nomás le ha conocido usted al vecino, nunca ha comprado ahí. Claro, pero una vez le conocí… Eso lo ha preguntado, ¿no? Eso lo ha preguntado. De decirle a comprar. Le conocí ahí, entonces, le conocí ahí, y claro, de ahí en adelante, vecino, vecino, buenas tardes, saludado. Entonces, cuando pasó eso, fue una noticia, pero, o sea, el barrio más tranquilo se volvió como la letamendi, prácticamente. Por ahí tenemos unos saludos de Empírico, dice Mariela Mesa, dice, chévere, mi hijo sigue, así manda un saludo a la familia, un saludito a la familia Sánchez y familia Mesa. Ah, un saludo para mi tía, mi tía Mariela, brother. Entonces, estoy contento porque mi familia también goza de salud, loco. Entonces, un saludo para mi mami, para mi abuelita, que tal vez me estés viendo, brother, y mi hermana también. Un saludo para ellos, a mi sobrino. Y hoy quería compartir algo, por lo que el día sábado, este sábado voy a hacer un pequeño evento en mi estudio, brother. Chévere, cuente, cuente. Cuente, cuente. Bueno, si es que quieren caer, ñaño, es un evento que se va a realizar, bueno, yo voy a empezar desde las 8 de la mañana prácticamente porque va a ser recorrido, sino que desde las 8 de la mañana a mediodía va a ser, como decirte, son 5 personas que se vienen a hacer diseños conmigo. Entonces, es un evento, como te digo, más que todo para dar a conocer más mi estudio y todo eso. Ah, ya, de tatuaje, dice. Claro, y todo este mes va a ser lo mismo, cada fin de semana vamos a tomar en cuenta 5 personas que quieran venirse a tatuar en mi estudio y tal vez con mi colega Javier Faconda, que vino de España, mi hermana, un saludo también si me está viendo, también va a venir a hacer igual colaboración. Entonces, para la gente interesada, vamos a estar igual nosotros compartiendo e instruyéndonos ahí entre todos y hacer una reunión amena, compartiendo conocimientos, música y una burda de cosas que tenemos ahí. Entonces, el día sábado va a ser desde las 3 de la tarde en adelante, Ñeño, porque como ese estudio es privado y es propio, no es como en zona céntrica. Entonces, vamos ya hasta donde demos. Dirección, dirección. En la Bolivariana y Española, Ñeño, frente a como Taira desde mi estudio. Entonces, ahí ustedes llegan o ya me contactarán y les salgo a ver y ya. Chévere, el estudio propio de los propios. De los propios, Ñeño, ya sabe. Ahí tatuamos hasta que le haga queloide el hueso, loco. El hueso. El hueso, hijo, loco. Entonces, eso, Ñeño. Y también para... Me voy a tomar, loco, un poquito de espacio para... Siga, siga. Para mi madre también le mando un saludo muy especial a mi papá, igual que tal vez me estás enviando a mis amigos. Y para... Para decirle a mí... ¿En dónde están ellos? Están en España, Ñeño. A ver, ahí. En España. Saludos. 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 La gente que está luchando. Compartieron allá. Igual comparten la señal de ustedes cuando hay la oportunidad de que ellos también estén en sus tiempitos libres. Y justo les da jueves. Le comparten por ahí, difunden, Ñeño. Entonces... Gracias. Mándale, mándale un saludito. Saludos a mi viejo, Washington Sánchez. A mi mamá, María, Audulia Sánchez, que igual me está viendo y siempre me ha apoyado. Y para mi jevita, que hoy día estamos de aniversario cominera. Gracias por todo ese tiempo, Ñeño, que ha sido soportarme. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ahorita ya vamos para los dos años y cinco meses. Vea, chévere. Dos años y cinco meses ya han sido de lucha, Ñeño. Ha sido la... Dígame a mí. La persona y la que me... ¿Pero eso está bien o está mal? Está bien, Ñeño, porque... ¿Cómo te podría explicar? Uno siempre no depende de alguien, pero... Le va a pasar lo mismo que le pasó a Anuel, le va a pasar lo mismo, si es que, claro. Ya lo que le pasó a Anuel. Ya me estoy engordando mejoría para lo que estaba. Por eso digo, ella es como que no le permite que le pase esas cosas. Claro, no, o sea, me está como... Te cuida. Exacto, porque, o sea, date cuenta, si me pasara lo de la Anuel, mi hijo ya estuviera aquí ya en silla de ruedas, así como así. Cristian Nodal. Como Cristian Nodal. Y eso te iba a decir, cuando hay una ruptura amorosa, yo al menos por mi persona hablo que yo he tenido la experiencia de que mis clientes cuando han tenido una ruptura amorosa, mis clientes, se han venido a hacer tatuajes hasta más no poder. Y a Anicachas que yo le preguntaba a Anicachas, o sea, ¿qué diseño quieres dar? Veía así un este y al azar este y este y se tatuaba. Y digo, pero brother, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué escoges al azar los diseños y no vienes con algo mentalizado para tener? No, es que ya pasó esto con mi jeva y ya tengo tanto tiempo separado. Loco, se transforman, cachas. Y hay algunos que, por ejemplo, quieren tatuarse la cara así como Lil Wine, como 50, como 6ix9ine o así, quieren hacerse, pero vainas en la cara, ¿por qué? Llamar la atención un poco de la chica. Y el ruptura amorosa y cachas, entonces, date cuenta. Y también manda, o sea, manda un mensaje también para la gente que hace ese tipo de cosas, tú como artista del tatuaje. Yo como artista del tatuaje les podía recomendar una y mil veces pensar en su, más que todo en su personalidad y en su ética, en su cuerpo. En su proyección, como que es lo… Y claro, o sea, porque date cuenta, más que todos los peladitos de ahora que 17, 18 años se dejan influenciar por lo que son los traperos. No estoy en contra del trap, ¿no? Pero, o sea, se dejan influenciar de los traperos, de lo que es ahora el… Y ya estoy hablando como mi papá, loco. Ya estoy hablando como mi papá, así, ¿no? Pero bueno, ya te digo esto porque yo estuve un momento en ese lugar, loco, de 17, 18 años. Yo tengo 28 años, yo estuve en ese momento ahí y también me cogió la locura. Pero en base de que yo me hice de amigos que ya saben de esto del tatuaje, ellos me supieron explicar por qué. Porque es cierto que cuando tú eres joven, o sea, ya más peladito, tú ves un diseño al artista que te gustó tatuado y te vas y te haces, loco. Y después con el tiempo, después con el tiempo te repercute en muchas cosas, ¿no? Entonces, una de esas es tu aspecto ante la sociedad y tu aspecto ante tu trabajo, las labores que tú cumplas. Claro, la vida normal como cualquier persona que lo hace. Date cuenta ahí, no sé si ustedes saben. Eso también, esos artistas no tienen una vida normal, por eso es lo que se hace en eso, porque… Ellos ya viven de la música. Ajá, ya tienen, ya viven de la música. Ese es su medio. Ya no tienen esa de ir… La prioridad estética de uno. Un trabajo estable, de ir horas a… Entonces, no, a ellos no… A ellos no les importa. Eso te digo, por ejemplo, mira, los artistas hoy en día, loco, por ejemplo, te diré que a mí me gusta el reggaetón, pero no el reggaetón, obviamente, ¿por qué? Porque hay mucho humor o muchas cosas negativas en esa… Pero si tú escuchas un reggaetón antiguo, Daddy Yankee, cuando era Yankee Man, etcétera, etcétera, ya, ellos no influenciaban como ahora influencian bastante, como decirte, su aspecto físico ya. Y los muchachitos ahora se tatúan los dedos, se tatúan las manos, se tatúan el cuello, la cara, brother. Entonces, a veces se tatúan la cara sin saber, ¿por qué? Porque ya le vieron a un artista. Una vez tuve que tatuarle a un amigo que vino de Quito, pero él sí era de los bajos, bajos, bajos de Quito, ya. Él se tatúó los tres puntos de aquí en la cara, ¿cachas? Y nadie, o sea, por ejemplo, en su sano juicio se va a hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú te tatúas de alguna cara, obviamente, en la cárcel eso significa algo, o sea, como mataste a alguien y ya. Por eso te lo hiciste. Una lágrima significa igual un luto eterno o también de algún asesinato o algo que tú… Entonces, la mayoría de artistas así norteamericanos y lo que hacen es eso, o sea, se tatúan todo lo que ellos pasaron en su vida anterior, de la cárcel, de que fueron lo que fueron, y los peladitos, claro, se les deba acá, lo que yo también quiero hacer. La ignorancia es cierto, por ejemplo, un payaso es que ha matado a un policía. Una sirena es que tú violaste a una niña o violaste a una menor de edad o algo así, pero la sirena. Entonces, por eso ellos no entienden esos conceptos, sino… Una sirena de ambulancia. Perdón. Una sirena de ambulancia. Una sirena de ambulancia. Claro, ñaño, o sea, por ejemplo, yo les doy un buen consejo, es que cuando se vayan a hacer tatuar, vayan donde un profesional que les pueda asesorar bien para que puedan ustedes tener algo… Claro, y obviamente para que tarde o temprano no se vayan a arrepentir de lo que tienen en la piel, porque esto es una marca eterna, cacho. Ya eso, ya… Solo con un cover, es medio que se te va a cubrir, pero de hecho cuando vienen así a hacerse tatuajes conmigo la primera vez, yo siempre les recomiendo, ñaño, hazte un tatuaje chiquito, digo así, y después con el tiempo, si ese tatuaje no te gusta, te puedes cubrir, o te puedes hacer otro encima, o puedes hacerte otro si te gusta ese diseño, ese es el profesional también de tu parte, porque al fin del día es tu trabajo, y puedes decir, no, es que hazte un grandote para que te quede un poquito más de rédito, pero en cambio tú… Tienes conciencia. Yo sí, al menos yo te podría decir que estuve en estudios, ¿no se puede decir aquí los nombres de los estudios? Claro, claro. Ya, brother, o sea, yo tuve conflictos, es decir, con Toño Segarra ya, pero bueno, cuando yo estuve en su estudio, él siempre ha sido de las personas que pudo, o sea, él es lo que es, pero él siempre ha dicho, o sea, si tú vas a trabajar algo profesional, tienes que ser lo que tienes que ser un profesional, tú tienes que asesorar a tu cliente y tal. Este cierto punto te guió de… Sí, claro. Rescatando lo bueno, ¿no? Exacto, eso es algo positivo de esa persona ya, de esa persona fue algo positivo lo que me dijo, entonces siempre me llevo eso en la mente. Chévere. ¿Por qué? Porque incluso, como te digo, cuando tú te vas a un estudio de tatuaje, digamos, aquí en Ambata hay full estudios, loco. Claro, ahí va a estar. Ya, y ahí en específico habrá un X de estudio ya, que tú vas con tu idea, ya, y llega donde el artista, entre comillas, y tú le dices, quiero hacerme ese diseño, ¿cuánto me cobra? El man te dice, tanto te cobro, te sienta, te hace y te fuiste, ya, ya, pero a veces no te hace lo que tú pides, o sea, te saca del internet y está tatuado en un brazo, digamos, y no se ve bien el tatuaje, y te tatúa eso mismo, o sea, y te queda feo. Ya, entonces, tú vas y ya con el tiempo la gente cuando ya te ve y te dice, ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí? O sea, entonces, lo hacen por plata. Claro que nosotros también lo hacemos por dinero, pero lo de nosotros va más allá, como Alexander, Alexander Saltos, un saludo a mi hermano también. Saluditos a ver. Exacto, de visión hasta tu, bro. Alexander Saltos es una de las personas que cuando hablamos, siempre también ha mentalizado de que más que económico, es algo artístico. También es tu nombre, ¿no? Queda mucho tu nombre cuando eres muy profesional y eres un artista, obviamente. Y te van a llamar por tus referencias como tú tratas a tu cliente. Claro, entonces date cuenta, si yo vienen, yo les digo así sinceramente, te quieres hacer esto, ya, chévere, pero mira, te recomiendo más ideas, pero que no se vaya la idea tuya ya, entonces de eso, entonces yo no… Como que le vas orientando más que diciéndole… El asesoramiento. O imponiéndole… Unas ideas mejores, así, para que él tenga ya concreta su idea, calla. Porque incluso si es que nos vamos a eso de los tatuajes, es un tema extenso, ñaño. Pero, o sea, te podría decir que en lo personal, a mí no se me va lo que es el dinero, loco. A mí se me va mejor es hacerlo por el arte, loco. Porque claro, obviamente tengo que cobrar por mi servicio, pero más que plata es hacerlo por el arte mismo. O sea, si es que tú vas a tener un trabajo mío, tiene que estar bien hecho. Y es lo mismo que, tal vez, no sé si te conversó Alexander alguna vez, que igual él se podrá tardar horas y horas y el precio del tatuaje no le importa, sino le importa más cómo queda su presentación, porque eso es lo que es tu etiqueta de artista, donde tú quieras irte y te ven, te preguntan cuál te hizo ese tatuaje, está bacán ese tatuaje, tal persona en tal estudio, ese es un número, si quiere ya… Es tu carta de presentación ante los demás futuros clientes. Entonces date cuenta, Alexander me hizo una reconstrucción, porque yo aquí tenía un león, entre comillas, pero no era un león, parecía perro con peluca. Perro con mal. Perro con, claro. O sea, tenía la cara de un perro, pero tenía así un abundante… ¿Quién te hizo eso al momento? Chuta, o sea, ¿qué te podría decir? Aquí en, no sé si te soltaría, pero bueno… En X tatu. En X tatuar. O sea, sí, loco, me dejé llevar y lo peor de todo es que vivía el man atrás de mi casa, cachas, y por un pana me fui, loco, así mismo. Entonces yo, lamparoso con mi tatuaje, ñeño, decía un león y un pana, Javier Faconda, el man era el que me hizo caer en cuenta de eso, cachas, porque el man era el más, como te digo, el más… Experimentado. No, 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 el man era el más cargoso de los estudiantes, ñeño, o sea, el man era, te veía a la mínima y era como que, oye, y hacía jocosidad de todo eso, entonces el man, es mi pana, loco, es mi bro, le quiero demasiado ser loco, es como mi hermana, ñeño, entonces, cachas, que el man me hizo caer en cuenta, y obviamente de tu perfil aquí, así yo le veía bien, loco, así, pero en realidad cuando me fui a un espejo y le noté, loco, ahí le vi, pues, mi hijo. O sea, era como un perrito de la calle, así, pero con una peluca grandota, loco, desde ese entonces no me volvió a poner una camiseta, creeré hasta en unos seis meses, así. Hasta que te hiciste este niño. O sea, si te llegó full cuando te diste cuenta que es lo que tenías. Y a uno le da vergüenza, cachas, porque uno quiere lucir un león y que te digan que es un perro con peluca, ñeño, te baja la autoestima, loco, te quedas así pensando como, ¿qué hice, qué hice? ¿Por qué? Me preguntaron, ¿por qué te hiciste, ñaño? Tenía 20 años y 30 dólares, loco. Eso fue el motivo. Esa fue la respuesta, además. Ah, claro, y esa, claro, entonces los manes, eso te digo, o sea, por ejemplo, cuando tú vas, tienes que irte a un estudio donde que en verdad lo hagan por amor, por pasión, al tatuaje y todo eso, cachas. Porque si tú no, tú lo haces por plata, ve, ahorita te puede hacer uno, y uno tras otro, uno tras otro. Mientras yo siga facturando plata, ve, lo que venga. Y lo hago mal hecho, pero igual a la final es mi plata y yo sigo ganando, cachas. Entonces, un trabajo que esté bien hecho, o sea, te pueden pagar mínimo, pero ya es tu carta de presentación y este trabajo te puede traer otro cliente y otro cliente y otro cliente. Eso es lo que hablábamos con Alexander ahí en la entrevista que tiene para Arte Global. Entonces, eso fue una entrevista súper bacana porque él nos explicaba desde su proceso y todo. El man es un crack, sí, para tatuar. Este man, yo le guardo mucho respeto. Ah, claro, es uno de los mejores. Tú ves los diseños, claro, una cosa es que tú los veas en las redes sociales y otra cosa es que tú los veas ahí. Vivo, a todo color. Y trabajando es un pro. Y él es mi... Eso se puede pasar todo un día ahí. Y la curiosidad del man es que siendo tatuador no tiene tatuajes, porque dice que se está guardando para alguien pro que ya tiene visto ahí. Claro, claro. Él es el que me reconstruyó el brazo, cachas. Y yo cuando... Yo le conocí a él y yo le dije, ñeño, digo, chuta, tengo miedo. Digo, porque ya con X persona... En X tatu. En X tatu me hice. Y en tinta X tatu ya me hice. Ya me hice. Ya me... Ya caí. En X tinta tatu ya me hizo la cagada, digo, ñeño. ¿Qué dije? A ti te lo digo, dice. Así, a tú te lo digo, así, a ti, a ti, al que está escuchando. Entonces... A mí me quedé hecho miedo con las... Y yo dije, hermano, si es que me vuelvo a hacer, esa va a ser la última vez que me vaya a hacer un tatuaje encima de este otro tatuaje. No, y está bien bonito ese. Y está determinable, porque recién está hecho así como la base, como quien dice. Entonces, Alexander le crañó, ñeño, que sería unos tres, dos meses, creo que fue, brother. Y yo le daba, digo, ñeño, quiero tatuarme un dragón oriental, digo así. Porque a mí me encantan los dragones orientales, digo, brother. Sí, sí, vemos que tienes... Oiga, y ahora... Ahora estos dos artistas, los que se suma también Fisca, también están haciendo un concurso, ¿no? Por el que... Ah, sí, es una colaboración. Están pidiendo ahí a alguien que se quiera tatuar. Claro, es que eso ya tendríamos que hablar. O sea, los que quieren... O sea, los que están interesados en esto tendrían que hablar ya directamente por interno con nosotros. Fisca es uno... Lo que te podría decir, el man es venezolano. Él estuvo aquí ya. Y él es... Él, aquí en Ambato al menos, nunca he visto los trabajos que le hace el loco. Yo la otra vez pasé por la Yahuira y yo vi un diseño del man. Puta, me voló la cabeza, hermano. O sea, yo vi y dije... Oiga, una pregunta. El evento que usted está realizando está dirigido para... O sea, es crecimiento personal. O sea, es dirigido para artistas. Es para el público en general. Es para el público en general. Y los que quieran llegar también. Artistas, público en general, gente que quiera tatuar. O sea, eso le pregunto porque dice que va a haber también un conversatorio de artistas, donde van a compartir así conocimientos. ¿Cómo está eso? Eso es con mi hermano Javier Faconda, que él igual estuvo en un curso. Bueno, se podría decir allá también en España le dieron su... Estuvo en su... ¿Cómo podría decirte? Bueno, un curso, digamoslo así. En convenciones, cursos. Y entonces, o sea, vamos a impartir en lo que él hace su trabajo. Yo hago mi trabajo. Entonces, vamos a ir incluso... Para que también le empiecen a conocer también a él. Recalco en esto, que yo no soy todavía un profesional de la tinta profesional. Pero a mí me gusta compartir con la gente lo poco que yo sé o mis conocimientos que yo he adquirido. ¿Y estos tatuajes que usted va a realizar ya están pactados? Ya están pactados ahorita. Por ejemplo, son los chicos que vienen ellos ya previo ya conmigo hablaron. Ya le cancelaron. Y... Exacto. Te doy. Me sigues y te sigo. Ya está hablado con ellos prácticamente porque el día sábado, como te digo, va a ser desde las 8 de la mañana lo que yo voy a iniciar. Pero lo verdadero empieza desde las 2, 3 de la tarde que yo ya me lanzo para los otros diseños un poquito más grandes, como podría decirte. ¿Cuántos tatuajes hace usted por día? O sea, en ese día, ¿cuántos va a ser? Te podría decir que voy a ser 5, pero los dos últimos son grandes y los pequeños, los tres pequeños son así básicos, digamos, no son tan... Elaborados. Exacto. Entonces, ya se podría decir que en la tarde vendría lo bueno porque, como te digo, vamos a estar ahí, igual vamos a sortear, yo hago como retratos y todo eso, yo hago retratos y tal, va a la gente que vaya a caer, igual vamos a amenizar, incluso si es que caen unos amigos que igual hacen freestyle o eso, se va a armar. Entonces, voy a ver cómo me sale esta semana que ojalá Dios lo permite y lo conceda, Ñaño, que salga todo chévere. La próxima semana igual iremos haciendo diferentes didácticas. Claro, de este mes que va a estar mi pan aquí, Javier, vamos a hacer diferentes dinámicas para que salga algo chévere, o sea, se lleve un bonito recuerdo incluso de aquí. De aquí hasta que haya paro de nuevo. Eso realmente es lo que le mantiene. La dirección es la bolivariana y española, Ñaño. ¿Hasta qué hora estarán ahí? Hasta que acabemos. Solo timbren y ya le abre ya. Con esto no quiere decir que vaya a haber camisetas mojadas, ni show de espuma, ni nada. ¿Por qué no? ¡Qué aburrido! Nada divertido quiere hacer. Claro, esas dinámicas es lo que le mantiene al artista también así en funcionamiento. Las camisetas mojadas. Las camisetas mojadas. Las camisetas mojadas le digo. Y la espuma. Nutriéndose. Claro, o sea, vamos a hacer algo bien chévere. Pero más que todo va a ser algo de amenizar con amigos. Yo, por ejemplo, a Javier lo vuelvo a ver a los seis años, casi seis años lo vuelvo a ver a mi loco ahí. Entonces, es algo chévere porque cuando estuvimos aquí hace seis años hablábamos. Decíamos, algún rato tenemos que tratar y hacer nuestros estudios y todo eso. Mira, y pasó casi seis años que yo ya realicé lo que yo quise. También realizó sus estudios de autoaje en otro país, pero ya concretamos ahora. Chévere, qué genial. Y ahora, como te digo, medio remodelándole a mi estudio para que me dé más espacio. Si es que llega gente que me dé más espacio y que abarque un chancecito más y podamos pasarla bien. Entonces, eso es, ñaño. Igual, hay un saludo a mi brother, loco. Si quieres algún trabajo así, digamos, de mesas o algo que sea de metal, repisas, lo que tú quieras. A Luis Calderón, loco, a mi brother Luchito. Ya, chévere. Que igual ya le debe pasar el contacto para que le… Oiga, una pregunta. O sea, ¿en su estudio tiene un amplio espacio, digamos, para realizar esto? Estaba pensando, si no en hacerla en mi estudio, si no pasarme abajo, al lado de mi estudio. Y como decirte, no sé si tú fuiste al evento del GEO. Hay un espacio similar así de largo del GEO, más o menos, así, ñaño. Chévere, genial. Si no, ahí ponemos unas jugabas en media calle y cerramos la calle. Cerremos la calle como proyecto X. Y una vez jugamos lindo. Claro, ñaño. O sea, si es que se da… O sea, quiero ver, o sea, por ejemplo, ponerme de acuerdo ya con la gente que vaya a estar ahí. Y eso te digo, o sea, si es que llegan así panas que sepan freestalear y todo. O sea, se va a armar algo bien chévere, loco. Porque de eso se trata, o sea, convivir más que todo. Claro, exactamente. Esa es la palabra que me gusta, convivencia, convivir. Muy bien, 13 horas con 21 minutos, vamos cerrando la información. Muchachos, si tienen alguna otra noticia que puedan aportarnos en esta mañana, en esta tarde ya, les vamos a informar. Solo recordarles a los oyentes que estamos en la Semana de la Danza y que hasta el día 10 de julio del 2022 se realizará la Semana de la Danza y Música Latinoamericana. El día de hoy con una agenda a las 7 de la noche en el Teatro La Lama y el día viernes a las 2 de la tarde en el Parque de las Flores. Estamos celebrando a la danza. Muy bien, Peter, ¿alguna otra información? Peter, Alejo, ¿alguna otra información? Ya creo que se les ha entregado todo lo que trajimos preparado para el día de hoy. De aquí ya les traemos la próxima semana la información de lo que suceda. De una vez aprovecho para despedirme. Gracias Empírico por venir, Majito, Alejo, Lenin en el orden en el que nos encontramos aquí. Gracias, Lenin por la producción. Y ya, mi nombre es Pedro Mejía. Chévere, gracias a usted por haber movido la antena del Wi-Fi. Ya le digo, me llaman nomás. Y por la ventana nomás saqué la mano. Por favor. Bueno, yo te quería igual compartir. Vamos a estar igual con Gare. Ojalá se dé la oportunidad de igual promocionar lo que hemos quedado. Claro, ahí tenemos una bombita. Una pequeña pauta. Ya le vamos a hacerle, ñaño. Igual, muchas gracias por volverme a abrir el espacio aquí. Igual, Majito, Alejo, Pete, mi brother Pete, Gare también. Gracias otra vez por la invitación. Bueno, siempre que estoy acá me siento menos, loco, me siento contento porque puedo compartir con personas que en verdad saben del arte, de esto, del urbano y todo eso. Y también, ñaño, mandarle un saludo a mi brother, Stalin Martínez, bro. Es un artista de, en lo personal, como digo siempre, el reggaetón casi no le lleva muy, no a mi estilo de vida, pero son estos artistas aquí. Hay que respetar. Claro, son artistas, están haciendo sus producciones propias. Qué chévere. Y si es que en algún momento igual quieren información de Stalin y de su crew, brother de mil amores, igual le podría contactar al man para que ustedes informen. Porque como una vez dijo Alejito, esto es de darnos la mano y apoyar al resto. Claro. Y no solamente basarnos en lo que es rap, lo que es reggae, entonces todo género creo que sea bienvenido acá a la radio y a ustedes. Claro que sí. Les agradezco una vez más por volver a abrir el espacio y ojalá que en la próxima que venga no se vaya el Wi-Fi. Exactamente. Muy bien. Majito. Majito. Nada, agradecerles a todos igual, Peter, Empirico, Alejito, Lenin, muchas gracias por la producción, igual como mencionaba Peter. Y nada, pues desearles una semana, lo que queda, la semana de éxitos y nos veremos la próxima semana. Mi nombre es María José Lucero y aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Antes de que se despida Alejito, déjenme informarles a nuestra querida audiencia que estamos con la preclasificatoria del Pacherín. Zombie Rap presenta este filtro que se lo viene haciendo con Epicentro Sistema de Batallas conjuntamente. El 9 de julio en el Parque de las Flores, a partir de las 14 horas, estará de jurado DT, Alexo MC y MD. La inscripción está en 3 dólares. Se sortean 3 cupos a la regional de Ambato. La regional de Ambato será el 13 de agosto, aquí en la Casa de la Cultura. Y para esta regional tenemos 4 preclasificatorias. La primera se viene ya este sábado, la segunda se viene el 16 de julio, la tercera preclasificatoria se viene para el 30 y la número 4 se viene para el 31 de julio. Ahí estaremos teniendo ya todos los 16 participantes para la regional de Ambato, Epicentro Sistema de Batallas. Esto gracias a Pacherín, que está también organizando todo esto desde Perú y desde Chile. Así que, amigos, vengan, inscríbanse el día 9 de julio. Este sábado estaremos en el Parque de las Flores, estaremos a partir de las 14 horas. Su servidor estará como host de la competencia, así que vayan y me buscan y se inscriben inmediatamente. Muchísimas gracias a todas las personas. Alejito, por favor. Cáigale, cáigale el sábado. Y pues, nada, gracias por la oportunidad y estar aquí en un programa más. Y un saludito, soy Alejo Escobar y nos estamos viendo el sábado. Muy bien, estaremos allí pendientes de todo lo que va sucediendo en esta semana, pendientes de todo lo que va transmitiéndose, toda la información aquí en Ambato Urbano. Nada más desearles que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Lenin Santos, a nombre de Ambato Urbano, nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. ¡Gracias!